Gracias. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Me escucháis? Hola, hola, 1, 2, 3. ¿Me pongo delante o no? Te mando un par de fotos ahora mismo, si quieres. Yo lo hago yo, vale. Vale, vale. Venga, luego me lo doy. Buenas tardes. A ver, la empresa es completa. Ok, la tarde. El tópico número 1 y acaba de llegar el tópico. No, 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 no. Hola, muy buenas, ahora sí. Además, muy puntuales, como siempre, los de Yuri Lopetegui para comenzar el entrenamiento. Nosotros vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de los cuatro. De Navidad, de Nacho, de Sergio Ramos, de Disco, de Marco, Asensio, comentar que el de hoy será el único entrenamiento de esta mañana a las ocho, porque después la selección tendrá en la tarde libre y regresarán aquí a la ciudad de Bogotá. Las cosas a la vez en el día a las diez de la noche, ya como los que se ponen en el ciclo de parada, este entrenamiento. España, recordamos que es bien de su equipo, pero lo que busca, lo que quiere, es que asella definitivamente ese pase para el mundial de Rusia 2018. El encuentro será en la tarde, este viernes, frente a Albania, a las nueve menos cuatro, el primero de ellos. Gracias. 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 Gracias.